y mi gente que bueno que están con nosotros en esta primera entrega de de tú a tú con Nilda Alaniz para mí es un privilegio tenerlos a todos ustedes aquí en este podcast que yo les aseguro que será su favorito que ustedes lo van a hacer de ustedes que ustedes se van a enamorar de todo lo que vamos a estar conversando aquí lo que yo les pido es que luego que se cuelgue ustedes puedan en la caja de comentarios expresarse decir si están de acuerdo conmigo no tienen por qué estarlo pero la intención es que usted pueda pensar que usted pueda reflexionar sobre lo que estamos hablando el día de hoy y por supuesto que sea parte de falla y que pueda seguir con nosotros no tan solo en este podcast sino en los demás hoy en este primer programa en esta primera entrega no podía ser diferente yo quise traer un amigo a un hermano un duro del béisbol que yo sé que nos va a hablar con el corazón y nos va a decir algunas cosas que nosotros gente como yo común y corriente simples mortales no sabemos del béisbol pero que es importante que si usted tiene un hijo que está con sueños de llegar a la pelota de ser profesional si usted es profesional y quiere seguir aprendiendo de cómo hacerlo mejor y también a todos a todos aquellos que le preocupa ciertas cosas que han estado viendo con relación al tema de prospectos de grandes ligas y que a lo mejor usted no sabe cuál es el trasfondo de todo esto pues lo pueda hoy aprender porque este podcast la finalidad que tiene es que sea educativo que usted aprenda muchísimo y por supuesto que usted reflexione junto a nosotros así que yo voy a presentar a mi amigo y hermano robert valdés de valdés giring club que me va a acompañar el día de hoy hola valdés muchas gracias nilda bendiciones y gracias me siento muy privilegiado de ser el primer bate el primerito el primer podcast que el cual te deseo mucho éxito estamos aquí para apoyar no yo sé que con dios con nosotros no hay por qué temer le vamos a dar durísimo y por supuesto tenías que ser tú el primero que estuviera sentado ahí yo quiero que la gente pueda conocer quién es robert valdés cómo tú llegas para que después nosotros arranquemos con el plato fuerte cuéntanos bueno robert valdés nace nací aquí en la capital mis padres gente trabajadora gente emprendedora mi papá es una persona de béisbol trabajó en los marineros de seare en los expo de montreal en los mets en algunas organizaciones y desde entonces desde temprana edad siempre asisto a los parques con mi papá e incluyendo me lo que es el béisbol y desde muy temprana edad fui un amante del béisbol siempre era un muchachito muy inquieto siempre con un bate en la mano con una pelota bueno te destacaste bueno ya a los seis años ya yo estaba en una liga inscrita dando palos comencé en la ligama que hay moreno jugar pelota luego mi padre creó la academia valdez en el 2002 ya luego ingreso a jugar béisbol con mi padre a la edad de 13 14 años se fue viendo una diferencia en mí con mi herramienta principal el bate y a los 16 años logré firmar con los piratas y de ahí ya usted sabe la historia empieza no pero qué pasó como cómo firmaste cuánto te dieron cómo fue el proceso de manera resumida cuanta más fue un proceso muy bonito tú sabes nada se logra de la noche a la mañana hubieron sacrificios a la edad de 13 años yo tenía un poquito de problema con mi peso y tuve que someterme a un poquito un poquito gordito un poquito nada más para que no vayan a creer que era una cosa pero eso te iba a impedir a lo mejor obtener una firma claro porque cuando cuando al atleta el béisbolista lo evalúan lo primero que el balón es su físico pero ven acá yo vino de las estrellas que necesita urgentemente bueno pero eso eso es de otra ya eso otra categoría eso ya han llegado por ahí en el camino se descuida eso se cuenta me estaba en un poquito sobrepeso y qué hiciste y bueno mi padre me dijo una palabra muy inspiradora y me que me motivó a veces hay personas que te dicen hay seres humanos que recibimos las cosas a veces no descaímos y otros lo cogemos de fortaleza yo soy una persona que a veces cuando me dicen algo yo me gusta demostrar él me dijo mi hijo tú así gordito ni yo te filmo que soy tu papá ya tú sabes y eso fue motivación para ti motivación con ese hombre me dijo eso y igual pero si mi papá si ni mi papá me filma yo así yo estoy feo entonces me sometí a unos entrenamientos todos los días a las cinco de la mañana yo me tenía que levantar correr a jalar una goma hacer ejercicio hacer dieta y ya a los 15 años ya estaba chey te dije que empecé con la academia mackay moreno cuando tenía seis años claro hasta los 10 entonces efectivamente con mackay moreno que en paz descanse es que yo filmo los 16 años fui a perfect game a participar en un evento muy importante donde son evaluados todos los prospectos del mundo yo estuve allí con mani machado con francisco con francisco lindor con esos son duros y con alguno con javier báez en el 2009 ya luego que yo vengo aquí al país me fue bien en ese evento ella me encuentro entre los 10 mejores prospectos del país en el 2009 y logró firmar con los piratas de pittsburgh el 3 de julio del 2009 por una firma de 170 mil dólares y ahí vamos a una de las preguntas para seguir contando tu historia pero vamos a hacer paréntesis verdad para hacer preguntas que hace el pelotero cuando recibe ese dinerito que es lo común bueno depende depende bueno depende bueno depende de la formación que te dan en tu casa porque hay gente que están esperando por el minuto ese dinero para veces ni saber se lo administra bien a los muchachos y yo opino que para mí el bono es algo que asegura a tu vivir una vida más estable ayudar a tu familia si tú viene de muy escasos recursos tú le puedes hacer un buen hogar a tu familia a tu familia ayudar a la familia pero yo creo que ese dinero los padres y los muchachos deben administrar lo mejor porque tú no sabes lo que pasa en un futuro tú no sabes si no todo el mundo que firma llega a grande liga dime cuánto dominicano en la historia no han firmado y no hay mil peloteros en grande liga entonces mucho de esos muchachos le dan su bono no lo saben administrar bien entonces lo dejan libre y están sin dinero entonces tú lo ves en el aire y es bueno que los muchachos y la familia administra bien ese dinero porque tú no sabes si el joven va a llegar grande liga qué hiciste tú con ese dinero valdes bueno con ese dinero nosotros bueno yo le hice su regalito a mi papá bien merecido le hice su regalito a mi mamá había un sinnúmero de de cosas que resolven en el hogar se resolvieron y se guardó una parte del dinero para en un futuro seguirme apoyando con algunas inversiones que se hicieron pero solicites tú por el nivel de educación que tú tenías en ese momento cierto si ya tu papá viene de esa misma carrera de béisbol tu mamá me imagino también una consejera tuya si no esa gente no me dejaron hacer lo que yo quisiera a veces uno muchacho al fin que no tiene la capacidad de esa madurez como para decir a no yo quiero hacer esto con este dinero y mi mamá y papá me administraron mi dinero bien y a veces tú sabes uno quería un ejemplo que se compró un carro en ese entonces para tu máquina compró un abusador en ese tiempo un onda entonces a veces uno muchacho al fin quería irse para la calle a parrandear pero mi papá nunca me dejó me regalamos esto una anécdota me recuerdo en diciembre fue que yo cobré mi bono diciembre del 2009 y yo compré mi carro y había una fiesta de cita en esos días yo tenía 16 años había una fiesta de cita en esos días y bueno yo me estoy preparando que voy para mi fiesta y me pongo mi flow y eso con ella yo me estoy preparando que me voy en mi carro mi papá me dice hey vámonos ven que yo te voy a llevar y te voy a buscar ya tú sabes te llevo y te busco no ahí me puse bravo me incomodé pero él tú te puedes poner como tú quieras yo lo que te estoy es cuidando en ese momento yo no le entendía yo hasta me fui de la casa bravo por ahí me senten al de se fue de la casa me fui para que tú veas que en el momento uno no le entiende pero hoy en día cada vez que yo veo a mi papá y hablamos de eso yo se lo agradezco porque hoy en día yo entiendo que yo era un niño de 16 años no tenía licencia estaba recién filmado imagínate que a mí me hubiese pasado algo por ahí pero un peligro entiende entonces por eso yo le aconsejo a los jóvenes que siempre traten de escuchar a su papá y a su mamá porque como me dice mi mamá yo veo yo veo 10 años más que tú tú entiendes yo veo más allá que tú yo veo las cosas que pueden pasar yo veo las cosas que te pueden pasar y trato de evitarla entonces los padres siempre ven las cosas que te pueden pasar porque a lo mejor ya pasaron por eso no quiere que te pase nadie es bueno que los jóvenes siempre escuchen a su mamá y a su papá que después cuando estén ya a la edad mía no es que yo estoy viejo para que hablemos pero hoy en día me han pasado muchas cosas que le agradezco siempre a mi mamá y a mi papá que no se cansaron que siempre estuvieron ahí conmigo en cuando tú eres muchacho tú no lo entiendes a veces tú por eso por impulso tú quieres hacer las cosas no hay que además tú además en ese momento en ese año 170 mil dólares es mucho dinero sí pero no es nada comparativamente con estos bonos que son de millones de dólares y que tú le deja a los muchachos que le dan un millón dos millones de dólares con 16 años no tiene la capacidad mental de de si no tienen un padre y una madre que diga espérese usted lo que va a jugar pelota déjeme guardarle su dinero pues en un futuro vamos a invertirlo esto se vuelven locos con el dinero tú podrías decir valdés que esa es la minoría el que el que lo maneja con cautela que se lo entrega a sus padres la mayoría a veces lo despilfarra yo he conocido muchos jugadores que le han dado millones de dólares pelotero y tan hoy si lee y sin dinero por la mala administración porque los padres no fueron fuertes con ellos o porque no se dejaron llevar de los de los padres si te tocará decir en una palabra cuál sería la diferencia para que eso no pase cuál tú dirías que es la diferencia sería que los padres que no importa el bono que le den al niño es un niño y ese es su hijo usted tiene que ser fuerte con él no no le dé el poder de que él sea el que manda en la casa le pueden dar cinco cuatro millones de dólares usted lo que va a jugar pelota para llegar grande liga y después que llega grande liga a seguir trabajando fuerte para mantenerse y tener una carrera larga excelente ese es el tips número uno de robert valdés entonces valdés te firman todo todo chévere qué pasa después que me firman duré tres años jugando en los piratas de pittsburg me fue entre dos no tuve mucho no tuve mucha oportunidad realmente en los dos años que tuve jugando no no jugué mucho en una temporada 63 turnos y en otra 84 no sé por qué la razón los equipos tendrán su razón no lo cuestiono tampoco al contrario le doy la gracia porque gracias a ello tengo el conocimiento que tengo hoy en día y lo puedo aplicar con los niños o sea no soy una persona que estoy inconforme de que a como estos peloteros a mí nunca me dieron chance que esto no todos los equipos tienen su motivo y por algo yo no jugaba mucho bueno me dejaron libre y luego firmo en el en chicago white socks en el 2013 que es difícil un jugador de posición después que dura un tiempo como gente libre que vuelve quiere decir es un jugador de posición para la gente que no se está mirando bueno un jugador de posición es que juegue a ofil que juegue infil y eso ya los pitchers en béisbol se como que se se diferencia se clasifica se clasifica sea pitch y jugador de posición ok un jugador de posición puede ser un infil un ofil o un queche ok entonces te filma nuevamente bueno eso fue un proceso la bendición de dios y si si te filma y qué pasó bueno después que me firmaron en chicago ahí sí tuve mucha oportunidad en chica diste si en chicago gracias a dios antes de firmar en chicago yo me fui para estados unidos para donde mi papá y para donde mi tío a prepararme yo trabajé muchísimo yo incluso entrené con un con un tipo que entrena jugadoras de fútbol americano si me puse en tremendas condiciones cuando llegué al país llegué red y yo dije bueno yo me voy a dar la última oportunidad si en seis meses yo no filmo yo voy a dejar esto y me voy a dedicar otra cosa porque en la vida siempre que tengo un plan b hay que estar red y si no me funciona esto yo lo voy a intentar pero si no vamos para adelante como también ese tema del plan b es porque tú tenías un nivel de educación te estaban guiando están diciendo mira todo lo que tiene que hacer eso para mi familia entonces dime te firman qué pasa ahí luego ok para hacer para que entienda la historia jugué una una liga aquí muy conocida que se llama el doble a que juegan muchos jugadores que son relí que buscan otra oportunidad firmé en chicago white socks tremendo organización lo cual le agradezco muchísimo muchos mucha oportunidad muchos coaches con interés en ayudarme me iba bastante bien iba bien a mitad de temporada a mitad de temporada recibo un pelotazo en este dedo ok mano derecha mano aquí si en esta mano derecha recibo un pelotazo y luego salgo por dos semanas cuando cuando estoy en el proceso me estoy desesperando porque oye yo soy real y aquí me dieron un chance yo no quiero estar lesionado en ese entonces yo estaba batiendo 310 me está viendo bien entré a jugar si lesionado dije que estaba bien entonces entre a jugar si lesionado incluso tenía un amigo en eeuu que ya está en estados unidos y me decía oye deja tu numerito así que también no juegue no juegue se llama fernando de los santos me recuerdo a poner un saludo a fernando de los santos y él juega él jugaba en atlanta y él me decía oye me tú estás lesionado no juegue así y yo no 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 yo voy a jugar así porque yo soy real y aquí yo tengo que demostrar como el miedo fíjense en la importancia de porque también eso tiene que ver mucho con el espíritu tuyo cierto porque tú pudiste haberte quedado sentado como dicen a lo mejor muchos empleados públicos o empleados ahí que están trabajando y dicen yo estoy aquí para ganarme mi cuarto no 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 yo no quería yo no quería cobrar sentado como dicen yo no quería cobrar sentado a mí me está viendo bien yo me sentía bien o sea yo me sentía como nunca ya yo sentía que yo me había desarrollado como pelotero y yo yo voy a jugar así no importa yo lo voy a meter y de 310 bajé a 2 30 lo dejé en 2 40 entiende entonces ahí ya yo dije que no podía más y por la lesión entiendo ellos decidieron dejarme libre en el 2013 fue eso entonces valdez de manera resumida qué pasa de ahí a que tú caes con tu propia empresa un hombre exitoso un empresario exitoso cómo se da eso cuando la mayoría de los peloteros y de eso vamos a hablar también para que tú nos des los tips inmediatamente son release según lo que tú me has ido educando con el tema de la pelota se desesperan se van para su casa ya no saben qué hacer entonces cómo tú cómo tú caes después de eso también tenía un amigo que jugó conmigo lo dejaron libre él se fue para new jersey adelante y él me dice oye yo estoy en un pueblecito que se llama port and boy ven para acá que aquí si aquí uno trabaja y uno juega y le pagan bueno en ese entonces mi niño júnior estaba recién nacido tenía alrededor bueno tenía ya tres meses cuatro meses yo dije bueno tú sabes hay que buscar leche de todo había que buscar el moro entonces ya yo rilido veces ya era un poquito difícil y yo dije bueno yo me voy a ir para estados unidos un tiempo voy a jugar voy a ahorrar a ver qué se puede hacer en un futuro pero siempre tenía como la idea de poner una academia aquí en santo domingo pero no la quería hacer como igual que todo que todo el mundo y bueno en lo que me fui fui pensando allá en estados unidos llegué a new jersey en el 2014 conocí muy buenas amistades todavía bueno mi compadre que somos hoy en día compadre en llory de jesús un saludo en llory de jesús un beso en llory de jesús que son personas que yo digo que son ángeles que dios te envía y que se suscriba falla y toda la familia cuidado bueno yo llegué a estados unidos sin una casa sin nada ese señor no conocimos y de una vez o sea no hicimos amigos me dio su casa me ayudó a conseguir trabajo el amigo mío también y yo en ese entonces por cinco meses trabajaba y jugaba de que trabajabas valdés para entonces caer aquí cuando tú llegas y monta tu empresa que tú trabajaba bueno yo hacía cosas que yo nunca hice en mi vida como como que bueno yo me metí en una factoría donde llegaban camiones y teníamos que descargar todas todas esas cajas que estaban dentro de los camiones hacía mudanza hacía la inskipin que la inskipin edique poda ser pero cuando yo había agarrado de que de que un cuchillo para poder un césped pero imagino que con el espíritu tuyo no porque mi papá siempre mi papá me decía a mí mi hijo si tú a vender limones ser mejor vendedor de limón lo que tú vayas sea lo como un grande lo hacía figurita y cosas con el césped no yo eso sí una vez hizo un hoyo un hindú que me iban ya tú sabes a meter preso pero siempre lo que sea que yo me desempeñaba me acordaba me acordaba de esa palabra que me dijo mi papá lo que tú vayas sea lo grande liga a lo bien y yo nunca había pintado y me me tocó pintó un building un día y lo hice bien ya tú sabes hacía mudanza me di uno de los mejores haciendo mudanza como por un mes fui seguridad de una discoteca no pero imagino vean ese ese hombrón ahí no se atrevía no pero pero si se armaba un pleito el primero que se embalaba el seguridad fui seguridad o sea siempre siempre con el espíritu siempre buscando sí el espíritu de trabajar y de seguir adelante encontré gente buena como te dije mi compadre en yori mi amigo robert que siempre fueron gente que me dieron el apoyo pero yo siempre le decía yo claro yo no voy a vivir aquí yo me puedo pasar por santo domingo a poner mi academia pero espérate valdés entonces ya vimos una historia para mí súper interesante de verdad cada vez que le escucho me río lloro me emociono porque esa es la típica historia de un dominicano que no se rinde se ha tenido educación para seguir adelante pero entonces como tú pasas de carga a caja desde seguridad loco porque no se arme ningún brollo porque no porque el ruidero entonces como tú caes aquí con una de las academias que para mí es la academia más importante del país para entrenar no tan solo niños y adolescentes sino grandes ligas como sucede resúmeme esa cuestión lo más que tú puedas para que entonces podamos hacer par de preguntas bien cuando llego aquí primero le atendía una caja de bateos a mi tío david valdés que no es el mismo tío estados unidos si ese mismo david valdés que estábamos en guerra en ese entonces yo dando viaje todos los días para guerra pero las cosas pasan por algo si yo no si no hubiésemos tenido esa esa caja de bateos en guerra nada de todas las mujeres estuviera pasando o hubiese pasado pero más más adelante no hubiésemos como retrasar un poquito más y de camino a guerra un día por ahí por el club ibanés hay un taponazo un embota un embotellamiento como dice y yo bueno déjame debíame por esta calle porque no voy a llegar ahora y tenía cita con dos niños cuando cojo esa calle del club libanés me encuentro con el club cohanca yo no conocí ese club y fue como algo de dios yo me fui a orillando solo de verdad algo de dios yo no pensé de que en paráme yo lo vi yo vi ese espacio vi que tenían cancha de tenis tenían cancha de voleibol una cancha de baquebol y muchos pasos así yo dije dios mío pero y esto que aquí entró al lugar entré así y me encuentro con el vicepresidente y yo le digo mira a mí me gustaría poner una caja de bateos aquí así de la nada así y bueno hasta una carta a ver si el presidente te responde porque nunca hemos pensado en eso de caja de bateos entré a la oficina y le dije dígame deme el nombre del presidente bueno que le quiero hacer una carta para solicitar una caja de bateos aquí una máquina batea y cómo funciona eso que si no se preocupe yo se lo voy a explicar pero tampoco teníamos el concepto de la caja de bateos pero tú todavía no había armado el muñeco no había armado el muñeco más o menos en guerra hacíamos lo mismo pero no con esa intención que yo quería hacerlo como más que dé más impacto y yo le hice la carta el señor mayo vanesuazo y qué pasó a las 10 de la mañana fue y cuando voy de camino a la una de la tarde él me dice que donde yo estoy que se quiere reunir conmigo inmediatamente ese señor me abrió la puerta de ese club y me dijo ponla donde tú quieras confío en tu trabajo vamos arriba y hablé con mi tío le dije tío mire yo me quiero independizar yo quiero tirar para adelante ya imaginé el tío tuyo con la mano en la cabeza se me va el empleado número uno de aquí no no si tú supieras orgulloso mi tío mi tío siempre lo que es mi papá mi mamá él mi tío siempre me han dado el empuje un apoyo incondicional él me dijo vamos a darle para allá mi hijo coge todo lo que está ahí en guerra y álmalo aquí te dijo sí entonces qué pasa montaste quiénes fueron tus primeros visitantes y después de ahí cómo tú pasas a tener tu facility ya en otro lugar y en la academia que yo he escrito como la mejor de aquí del país si empezamos con una pequeña caja de bateo a vender tickets de 50 pesos por 20 picheos solamente teníamos una máquina de bateo tú le ponía la pelota y ella la tiraba automática pero cada niño que iba nosotros lo entrenábamos o sea no simplemente tú iba a batear y te fuiste no yo veía que el niño si él soy malo primero le pedía permiso al padre claro para orientar le puedo decir algo al niño mira está haciendo esto mal y esto vamos a dar un chingo de práctica así sin cobrar y sin nada ya el niño tenía sus resultados y entonces se me ocurre la idea de hacer planes para que se inscriban y dar y paguen una membresía y yo le doy su práctica tres cuatro veces a la semana ahí empezamos con el entrenamiento personalizado pero entrenamiento personalizado no por grupo no que van hay 15 niños 20 niños no no sino algo para cada para cada niño mira ahí podemos decir que tenemos el tips número 2 de robert valdés es que no te quedes simplemente haciendo lo que te toca si no ve más allá exactamente yo te hubiera quedado con tu cajita de bateo ahí y los niños a lo mejor bateando malísimo eso ningún tipo de instrucción a lo loco tú dices no para nunca nunca ser mediocre la mediocridad tips 2 nunca ser medio que siempre da la milla extra hay que dar la milla extra cuando usted está haciendo cuando usted está haciendo cualquier trabajo de la milla extra aunque en ese momento te pierda que dios va a ser que en el futuro te gane exacto entonces qué pasa cuando llegan esos jugadores profesionales a tu caja de bateo a tu pequeñita caja de bateo cuando llegan qué pasa después de ahí y cómo tú caes ya en en valdés irin club bueno siempre tengo que decir la realidad en ese tiempo mi tenía dos amigos que estaban jugando en grande liga en ese tiempo eran willy garcía con chicago white socks y raymer liriano allen hanson también pero hanson que era mi compañero de habitación vivía en las romanas vive en las romanas y desde desde que yo inicié automáticamente llegaron aquí al país fueron para para la caja de bateo a batear conmigo y willy me decía manito tú vas a tener que ampliar esto porque que nosotros no tenemos un sitio así donde y donde no instruyan y tú sabes que eso no existía y yo le dije bueno manito así con ese fin lo hice porque yo quiero como hacerlo diferente que los profesionales tengan un sitio puedan ir claro entonces hablando con él con raymer justamente detrás de la caja de bateo pequeña hice la otra grande me atreví atreví claro porque en ese momento no estábamos tan no había ese boom pero yo soy una persona de fe yo a donde no hay yo veo y ahí le doy para allá yo siempre le pido a dios que me dé sabiduría y conocimiento y yo acciones porque las bendiciones sin sin obras son bendiciones muertas ah pues mira eso también el título número tres tener a dios siempre como centro número uno primero si usted no tiene a dios no clama a alguien le dice mira señor ayúdame claro y sabiduría y saber discernir porque a veces tú quieres algo pero dios te da el conocimiento de tú discernir si es ahí o en otro sitio entonces ahí y pasaste entonces ahí yo bueno voy a hacer una caja de bateo ahí alguna gente loco va muy rápido que si es que yo no yo la voy a hacer al me la otra caja de bateo y automáticamente al me la otra caja de bateo eso se me llenó de niños empezaron a llegar a los clientes pero niños no todavía grandes ligas no iba 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 a willy garcía iba iba raymel liriano luego comenzaron a ir estrellas de hoy en día como juan soto gregory polanco ya que entrenaste a juan soto exactamente en qué momento en el 2018 el año que subió a grandes ligas tuve la oportunidad gracias a dios de trabajar en esa off season con él con juan soto mel rojas júnior que mi hermano mi amigo desde desde bueno desde pequeño porque mel rojas fue parte de la liga de mi papá cuando éramos niños estudiamos en el mismo colegio y firmamos en el mismo equipo también tú sabes que usted tiene una relación de mucho tiempo y está mel rojas cuando llegaba aquí también ingresaba a trabajar conmigo estar limarte juan soto y bueno el primer muchacho que yo trabajé fuerte así que fue yo diría que fue como que dio el boom porque efectivamente y para la gloria de dios ese año lo hicieron prospecto tuvo un año excelente jugó en la arizona fall league que es una liga donde juegan los mejores prospectos y es cristian pache cristian pache yo lo conozco en el 2018 me lo llevan dos amigos míos me dice mira este prospecto que firmaron le dieron mucho dinero vamos a ponerlo red y que hay que ponerlo a sacar pelota bueno yo agarré una mandarria y una goma enciendo mandarigoma como hace mucho y también trabajando su mecánica y gracias a dios ese año él tuvo un excelente año entonces ahí comenzó la voz a regarse entonces ya yo almo lo que se llama un off-season hearing training que es eso que es para los que no saben inglés exacto eso es como off-season hearing tiene como como un training de bateo en una temporada muerta ok la temporada muerta cuando yo no queremos que rumben no claro que no no pueden tener distracción yo y algo que tú dijiste en una entrevista y es como que tú les pides a esos peloteros de grandes ligas que trabajen en la off-season también que cuando regresen a sus equipos lo vean diferente lo vean diferente entonces es como tu finalidad esa es mi finalidad porque nilda porque yo yo ellos lo saben todos los jugadores lo saben antes cuando uno estaba cuando nosotros estábamos filmados nosotros íbamos a los play a los sitios donde filmamos y no teníamos como un trainer que se dedicara a nosotros y eso tú me entiendes entonces yo decido armar ese ese entrenamiento con los profesionales para que ellos tengan un sitio donde nosotros le pongamos atención personalizado no que van a ir bien no va yo lo hago por sesiones por dos por tres y lo hago yo directamente ok y entonces en el coanca solamente lo inicio con el bateo off-season hearing con bateo ahí yo preparaba a los muchachos en el bateo una hora diario dependiendo la cantidad de veces que yo asista pues como tú llegas que es lo que yo quiero que la gente entienda cómo se da ese paso de esas dos cajas de bateo a tener el monstruo de instalaciones que tú tienes que son modernas que tienen unos equipos y que te miden en los rápidos de la pelota que se yo que que el swing cuéntame te voy a hacer el resumen rápido primero iniciamos con el campamento en el coanca ok luego se me ocurre hacer la liga en liga centro luego que hacemos la liga en liga centro hay mucho espacio en la parte de atrás como siempre te he dicho soy una persona visionaria en ese espacio pero sí entonces mi papá cuando tenía la liga al lado siempre como que decía yo quiero hacer una caja de bateo ahí atrás pero él no que no sabía que yo tenía la idea de hacer una súper caja de bateo entonces vi el espacio y atrás se lo solicité a la directiva de liga centro me dieron el permiso y construimos ya lo que se llama un facility training que una facilidad de entrenamiento amplia en esa facilidad que tenemos tenemos área para gimnasio ya tenemos tres cajas de bateo las mismas tres cajas de bateo tienen espacio para hacer infield para hacer outfield práctica de queche tenemos área para correr y le construimos un estadio exclusivo a los niños de 7 y 8 años que se llama el estadio los pollitos déjame decirte algo en la mayoría de los play el que tiene su liga en el mismo play de sobol pone a los niños jugar en esquinas entonces yo respeto como en espacitos más chiquitos no no en el mismo play se dividen las tres categorías yo respeto el que haga eso y a veces tú no tienes más espacio pero como gracias a dios yo tenía el espacio yo dije yo quiero hacerle su estadio aparte a los niños pequeños porque hasta me da miedo un bolazo a veces están jugando lo grande y le puedo dar un bolazo pero dímelo a mí que yo conozco liga donde donde los muchachos están como divididos y eso es un estrés para las madres pero te lo digo porque a veces es que no tienen más espacio y eso hay que respetarlo tú me entiendes gloria a dios al que tiene el espacio para hacerlo tú entiendes me gusta ese güey tuyo mira y quiero aprovechar para dar esa reflexión señores como la importancia de usted pensar de esa manera porque hay otra gente que pudiera sentarse aquí en este podcast a despotricar a todos esos que tienen y mira como tú de manera humilde tú dices no mira eso claro claro si eso es muy importante y no tienen no tiene esa parte de tu éxito valdés la gloria es de dios siempre yo le pido a dios que me dé sabiduría y yo soy una persona que apoyo a los demás y no critico cuando tú a lo mejor no está en el mismo en el mismo nivel del otro o sea cada quien le llega a su momento todo el pastel es grandida para todo gracias a dios yo tenía la oportunidad de que tenía espacio pero si no hubiese tenido el espacio nilda a lo mejor tuviera ahí todavía o como yo tengo mi mente que hubiese ahora no para que más que más que más sigue para valdés no 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 si si no hubiese tenido el espacio ahí busco otro lado y sigo ampliándome tú me entiendes porque yo realmente quería dividir los niños porque mi concepto un poquito más personalizado incluso yo llego mi academia tiene un límite de jugadores yo no gloria a dios al que coge sus 100 200 300 muchachos mis roster tienen mínimo de 30 niños por categoría para concentrarme en esos niños y ofrecer calidad entiendes entonces volviendo el tema del play decido hacerle un estadio a los niños pequeñitos los pequeñitos los pollitos para niños de 5 6 7 8 años tienen su estadio personalizado con su gradita para los padres con su con su dogado su letrero que le dicen cuánto pie tiene el play su su malla para que sea algo bien chulo detallista y yo soy muy detallista a mí me gusta el que me conoce a mí sabe que yo soy detallista súper detallista me gustan las cosas que estén nítidas si no lo vamos a hacer bien mejor no es importante entonces valdés sé y nos vamos a reservar el nombre obvio para cuidarlos pero sé que tú también tienes hijos de jugadores de grandes ligas así es así entiendes que eso se debe a la confianza que te tienen a ti en los entrenamientos y la calidad y la calidad de entrenamiento que tú das se debe a la confianza al amor y la pasión que no sólo yo le pongo porque no no me puedo dar todo el bombo yo mismo yo tengo un súper equipo de trabajo o sea yo tengo el mejor entrenador físico de este país que se llama julito el tío yo tengo ahí un util pero puede que la simple mortal allá que julito lo entre claro que sí nosotros no nosotros no limitamos yo tengo a julito que es un tremendo preparador físico que él solamente llegó como que iba a darle física a los niños ahora él hace de todo ese ese da entrenamiento de defensa sabe tirar su bp bp es tirarle práctica a los niños tengo a joan rivas que un súper entrenador se está preparado para trabajar en todas las áreas junior cueva está que se encarga de los más chiquitos y trabaja en el programa con nosotros entiende tengo un buen equipo de trabajo y no solamente se debe a robert valdez se debe a valdezir inclua la estructura completa a mi equipo de trabajo que ellos son lo que ponen el empeño también del día a día en la parte técnica para que para brindar un buen servicio para que los niños tengan sus resultados y también para darle educación a los muchachos el punto es que sabemos ya que tú eres empresario del béisbol cierto que pasaste muchísimo trabajo para llegar ahí no te has quejado porque no en ningún momento te escuchaba y mira pues muchísima lucha pero yo veo eso en muchos prospectos ahora que ellos se están ganando cuatro millones por ahí yo y muchachito que se está ganando cuatro millones que han sido una caravana como si fuera un político encaramado ahí en un vehículo y después cuando lo criticaron yo soy una de las personas que criticó ese acto porque entiendo que un muchacho que vale cuatro puntos dos millones es más y si no valiera cuatro puntos dos millones no importa pero mucho que se ha bajado para que usted lo sube en un carro a expensas de que ese muchachito se caiga de que ese muchachito inclusive después vamos a suponer que sale bien físicamente no le pasa nada pero después ese sentimiento de crece a lo mejor está superior que mira que se lo merece todo que tú opinas que opinas a robert valdés de ese tipo de jóvenes que a lo mejor no reciben la instrucción adecuada en ese momento de miren aterrizarlo mire espérese siéntese aquí que usted no va a eso usted se va a comportar que a partir de ahora es que arranca la carrera te lo voy a decir como él dijo que es bueno que tú toques ese punto porque queremos hacer entender a ese joven que no lo estamos acabando no lo estamos atacando simplemente algo constructivo algo para el bien de él porque yo te voy a decir algo a veces tú le da los consejos a los muchachos y son cosas que hasta uno mismo ha pasado por eso y yo mismo estoy cansado ya un poco cansado de ver que a tantos jóvenes se le han dado tantos millones de dólares y a lo mejor porque nunca escucharon un consejo alguien no fue mano dura con ellos tú lo ves fracasando todo o sea no justifique que ellos cogió mucha lucha que quién es que no ha cogido lucha para llegar a la explicación del muchachito cuando le dijeron en la entrevista pero mira fulano que estaban criticando porque tú haciendo esa esa marcha caravana no y no era y no era 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 algo como algo aportando para que algunos padres hicieran conciencia porque yo te voy a decir algo muchos padres de niños que tienen niños ya amarrados me tiraron dándome la gracia verdad lo que ustedes están diciendo nosotros deberíamos ser más cuidadosos porque o sea tú me le estás haciendo una caravana me está parando un tráfico a un niño que apenas recibió su primera firma vamos por paso no ha jugado pelota todavía acaba de firmar ok felicidades tú me lo vas a exponer en una caravana a que ese muchacho como tú dices que le le cierren una puerta y le partan un brazo o lo que sea y el ego también sin querer le sube tenemos que enseñar a los niños a ser más humilde hacer las cosas más bajo perfil porque yo he visto muchos peloteros que le han dado el mismo bono de él con muchas condiciones como él y hoy en día no están ni jugando pelota a lo mejor porque todas esas cosas esos lujos muy temprano esos vehículos muy temprano esos cadenones muy temprano eso llega a su tiempo eso llega todo a su tiempo no podemos no podemos adelantar el tiempo entonces la crítica constructiva que lo veo como una crítica constructiva y es un joven súper talentoso tiene todas las herramientas de llegar a grande liga ese joven porque yo creo que fue el más alto de este fue un consejo que le dimos también se sumó mi amigo fortuna jose fortuna de fortuna fit en miami y se sumó a eso sea nosotros lo que le quisimos dar un consejo a que mejor coja la cosa bajo perfil tú no sabes no todo el mundo tú crees que todo el mundo se alegra de que para el mismo vecino ese muchachito que tiene un hijo que no es prospecto y no llegó no va a estar con tú no lo sabes nadie nadie no todo el mundo le alegra tu éxito entonces por eso yo soy de la persona y que estoy criando mi hijo así me lo pueden dar siete millones de dólares vamos a hacer las cosas bajo perfil chito un sanco chito con la familia y tú me invitas cuando firmen a juniors claro que te voy a toda la gente cercana y entonces robert vamos a hacer preguntas rápidas yo quiero que tú me las respondas puntualmente no me abundan son cosas puntuales para cuando los chicos me digan que ya estamos llegando a la recta final podamos cerrar en alta con claro claro invitado robert tres cosas tres cosas puntuales que tú entiendes que tiene que tener todo prospecto que quiere llegar trabajar fuerte trabajo fuerte no primero número número uno tener a dios en su corazón ya eso es lo primero dar la milla extra de trabajar fuerte y tener educación y tener educación ok te di tres ahí rápidamente te voy a dar una ñapa dale no te voy a dar una ñapa dime tú otra que tú crees que también es un complemento perfecto que te faltaría de esas tres que tú me diste si dios le da la bendición de tener padres que estén encima de ese jugador y de darle consejo que se lleve de su mamá y de su papá excelente que se lleven de todo lo que le diga su mamá hablando de eso precisamente cuál es la diferencia entre la educación en el hogar y el muchachito que no recibe ningún tipo de guía que tú crees que tú crees el resultado de uno y otro bueno se puede que no recibe una guía se puede perder más fácil en el camino puede llegar a tener un nivel de éxito pero no es consistente y el que recibe educación y guía es más consistente y la carrera es más larga yo 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 digo que el pelotero modelo a seguir para mí yo tengo muchos amigos que somos de seguir pero para mí juan soto a mí me gustó la historia de juan soto tú nunca lo va a ver y que en esta pampara estaba en este fronteo bajo perfil pero de dónde viene eso de su familia de la educación que le han dado su mamá y su papá juan soto vino a cambiar su guagua yo creo que fue hace un año dos años ya tú sabes con todo lo cual todo el mundo porque uno lo contrata verdad más jugoso si le dieron un buen mono pero lo que te quiero decir que para mí para mí cada quien tiene su opinión pero para mí el jugador joven que firma no puede tener mucha distracción no puede tener mucha distracción cuál es tú dirías también pregunta rápida dos distracciones que ese jugador tiene que sacar pero es radicar de su entorno para poder llegar si quiere llegar dos distracciones que un jovencito de 16 17 años tal vez tal vez no pudiera tener que le compren un vehículo muy lujoso de una vez ok un vehículo lujoso y la novia y tú cuando estaba también firmadito tuviste tu novia claro y qué tanto repercute eso la muchachita que te llama mira papi pero yo estoy aquí bueno 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 no me da vergüenza decirlo pero a veces yo estaba en el play loco que no dejaran ir para yo y a vela por eso es que a veces el muchacho no puede tener distracción atención eso es que como me dice como me dice mi mamá todavía todo a su tiempo los muchachones no se desesperen por tener está bien tu noviecita para cuando tú salgas la vez hundido pero que eso no sea una prioridad enfócate en jugar pelota que tal vez te pueda distraer y cuando viene a ver te pegan un niño antes de tiempo ya tú sabes a destiempo que puede pasar ha pasado mucho claro entonces para mí el jugador no puede tener distracción tiene que estar enfocado en su carrera para llegar porque todas esas cosas sin tú querer te distraen te lo digo porque yo pasé por eso claro te pasó imagino tú ahí ay dios mío no yo yo conocí jugadores y me incluyo yo también que compraban esos carros en ese tiempo y a veces estábamos pensando más en el carro en la música que le íbamos a poner que en el que en el mismo juego tú entiendes entonces cuando tú tienes un una cuando tú eres padre y eres fuerte con tu muchacho y un ejemplo el muchacho te dice como escuché por ahí vladimir guerrero júnior que le dijo cuando iba por clase a o la rookie a su papá que quería una range que le dijo vladimir a tú quieres una range cuando tú vas de 300 te la compro exacto pero mira la diferencia y es un hall of fame tú entiendes que tuvo que hacer vladimir júnior tuvo que macanear tuvo que ganárselo y a su tiempo le llegó su range los muchachones mi consejo a su tiempo va a llegar un super carro lujoso va a llegar la noviecita todo eso llega a su tiempo no nos podemos adelantar el tiempo valdés y dime algo también que está pasando mucho ahora yo lo veo en mi hijo también que juega pelota verdad que tan pegado como de los play y eso que puede hacer un padre dame ese consejo pero ahora pero pegado y ni que pero ni que jugando pelota en el play pero eso es lo mismo te voy a decir algo que le podemos hacer no mira todo en exceso hace daño ok todo es una balanza pueden jugar su ching no porque los grandes ligas juegan playstation para que tú sepas pero no que no sea una prioridad ok tiene que haber una balanza yo por ejemplo mi papá me llegó a comprar todo eso pero yo no fui nunca muy como apegado a eso lo mío era mi play no estaba viciado no yo estaba viciado del play cuando llovía yo me ponía a llorar entiende entonces yo que es lo que le aconsejo a esos padres que los niños que es que el playstation no sea una prioridad que sea una balanza un ejemplo eso se negocia claro de lunes a viernes tus estudios y tu play tu pelota y los fines de semana ahora los sábados ok júgame dos o tres horas de playstation pero cuando se vuelve muy adicto a eso ya es un problema ya es un problema todo es un balance mira Valdez hemos llegado ya a la recta final yo quiero que tú des tus números de contacto tus redes sociales para que la gente a través de esta súper poderosa plataforma de falla comience a seguirte ok a partir de hoy y tú tienes que comprometerte que tú vas aquí conmigo en este podcast claro claro porque ya esto es las veces que nos necesitan para siempre nosotros estamos aquí para apoyar bueno mis redes sociales en instagram me pueden conseguir como Valdez rayita bajo hearing club tenemos un canal de youtube también en ese canal de youtube nosotros subimos videos dando training de bateo enseñando lo que hacemos se llama Valdez hearing club oficial y nuestros números de contacto son 829 756 819 y no quiero dejar de decirte que también nosotros viajamos a los Estados Unidos a dar training cuando cuando vamos para allá porque tiene que llevar falla para allá nos vamos espérate nos vamos para Atlanta el 23 de febrero ahí vamos a durar 10 días dando training de bateo a nuestro niño de Atlanta yo le voy a preguntar a los ejecutivos de falla si podemos ir para Atlanta a grabar todo a dar un seguimiento y nada y nada estamos en nuestra academia seguimos inculcando valores inculcando educación entrenando a los niños y entregado para que los niños también le podamos conseguir su firma como profesional y llevarlo a grande liga excelente y saber también que Valdez es que maneja sus redes o sea que usted va a hablar directamente con Valdez cuando usted acceda al instagram arroba Valdez rayita abajo o sea underscore hitting club y es Valdez que le va a responder señores y hemos llegado ya al final al final para mí ha sido un privilegio esta es nuestra primera entrega estamos aceitando pero esto fue un plato fuerte porque tengo aquí a mi amigo y mi hermano Valdez Robert Valdez que de verdad nos ha edificado de este mundo del béisbol yo sé que él va a seguir con nosotros más para adelante en los demás podcast y yo lo que pido es que usted siga a Falla Media en todas las plataformas si se me quedó decir algo con relación a Falla yo lo digo en el próximo porque estoy arrancando ok así que téngame paciencia de verdad para mí su amiga y su hermana Nilda Lanis ha sido un privilegio un placer y le damos hasta la próxima en De Tú a Tú con Nilda Lanis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!